Vivir en un país del primer mundo tiene su costo. Un costo que probablemente puedas cubrir si estás dentro de la economía de ese país, si trabajas y recibes ingresos que dependen de este país. Porque te pagan de acuerdo a lo que vas a gastar, a tu costo de vida, como debería ser. Y al menos eso se cumple acá en Holanda. Pero cuando te sales de esa burbuja económica y tus ingresos no dependen de ese país, aunque tus gastos sí, como es mi caso, puede ser un poco difícil. Y por eso puede generar muchas dudas, como la pregunta que me suelen hacer constantemente. Oye W, ¿a qué te dedicas? ¿De qué trabajas? ¿Qué haces aparte de grabar videos? Muchas, muchas dudas. Porque obviamente pensarán, ¿cómo hace este loco para vivir si siempre lo vemos en la calle? Esa respuesta se las quiero dar porque les puede servir a ustedes de inspiración, para salir de dudas, para agarrar algunos tips. Sé que puede ser información útil y curiosa también, porque, a ver, yo también quisiera saber cómo hace gente para vivir haciendo X cosas. Así que primero hablemos de mi trabajo. ¿Qué es lo que yo hago? Esto, salir con mi cámara, con mi mochila, dos veces por semana, tres veces por semana, a veces hasta cuatro, o a veces hasta todos los días, es mi trabajo. Yo creo que hasta la bicicleta la metería como parte de mi trabajo, o al menos el transporte que utilizo para hacer mi trabajo. Para muchos será un hobby, para muchos será un juego, para otros no será algo tan serio, pero para mí es mi trabajo y lo que me ha permitido vivir estos últimos dos años en este país. Tengo más tiempo viviendo acá, pero los últimos dos años que he dedicado full time a la creación de contenido. A raíz de grabar videos y contar diferentes historias, surgen diferentes fuentes de ingresos, que son las que me permiten estar viviendo de la grabación de video, porque la grabación de video como tal no es que me paguen para grabar un video y subirlo. No funciona así. Esta fuente de ingresos yo la clasifico en cinco, y se las voy a contar a ustedes de menor fuente de ingresos hasta la mayor fuente de ingresos. Principalmente cuando comencé, YouTube era la plataforma que me pagaba, entonces yo creaba videos para subirlos a YouTube, monetizar en la plataforma, que ya lo hablaremos más adelante, y de eso al menos cubrir los gastos que me generaba la creación de contenido. Poco a poco, mientras mi marca personal fue creciendo, y mientras fui metiéndome hacia otras plataformas, muchos otros modelos de negocios fueron apareciendo. Y es de ahí que pasé de tener una sola fuente de ingresos como YouTube a tener cinco. Comencemos por la menor, que es la página web. Esta realmente me genera muy, muy, muy poco dinero, lo que me sirve es como para pagar el dominio y el hosting, es decir, muy, muy, muy poco, porque no estoy creando contenido a la página web, a pesar de que ya la tengo monetizada. La página web se puede monetizar después que tengas no sé cuántos artículos, blogs, información importante, y que tengas personas que la estén visitando constantemente. Ahí tú puedes poner anuncios de Google AdSense y monetizarla. Yo, como no le doy mucho movimiento a la página, esta me produce muy poco, y de hecho el movimiento que tiene es por el canal de YouTube, porque tengo los links de los artículos en el canal de YouTube, y a veces cuando creo nuevos artículos, los comparto por mi Instagram o por mi grupo de Telegram, que también tengo una comunidad grande ahí. Lo de la página web debería pagarse mensualmente, de hecho a mí me llega a mi Google AdSense, me llega mensualmente, pero ellos te hacen un pago de 70 euros mínimo mensual. Entonces como no llega a los 70 euros, sino cada quien sabe cuándo, me los pagan de un solo golpe cuando los acumule. Antes se mezclaban con los ingresos de YouTube, entonces me llegaba todo junto, pero ya eso cambió. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta en todo esto. La primera es que todos mis ingresos son variables. Todo depende de una u otra cosa, por lo tanto no tengo un ingreso fijo. Y eso es una desventaja que yo tengo ahorita, aunque es cierto, me va bien, nunca sé cuánto voy a recibir de dinero al final del mes, sino que tengo que estar esforzándome. Si quiero recibir dinero de la web, subir bastante contenido para la web. Si quiero recibir bastante dinero de los otros, tengo que o promover o crear o qué sé yo, dependiendo de la fuente de ingreso, tengo que hacer algo extra o más o menos para recibir cierta cantidad de dinero. Siempre es más, nunca es menos. Y lo otro es que depende de la plataforma y del tipo de contenido que estés creando, hay diferentes cosas, responsabilidades que tienes que hacer. No es solamente a la hora de hacer un video, no es solamente grabar. A la hora de escribir un artículo, no es solamente escribir el artículo, sino investigar, ver en qué está interesada la persona. Hay que estudiar estadística en todos los contenidos. Hay que buscar información relevante. Hay que estar pendiente de las noticias. Hay que informarse muy bien. Hay que tener disciplina. Hay que levantarse temprano. Porque uno es su propio jefe y eso es difícil. Es muy difícil ser tu propio jefe, porque eres tú quien tiene que exigirte a ti mismo. Entonces, es complicado. En el caso de los videos, yo no solamente grabo, sino que también edito, publico, busco títulos, busco miniaturas, uso un montón de programas. Y con esto quiero aprovechar para hablarles un poco del sponsor de este video, que es Movavi. Un editor de video bastante sencillo, con todas las herramientas que necesitas para producir un video para las diferentes redes sociales. Tiene efectos especiales, tiene música incorporada, es súper ligero y es bastante fluido a la hora de trabajar. Siempre es importante tener un programa que te facilite todas estas cosas para que no pierdas tanto tiempo a la hora de hacer una edición. Yo, dependiendo del tipo de video que esté haciendo, utilizo un editor u otro. Hace muy poco tiempo hice un video editando con este programa. Te lo voy a dejar en la descripción y si decides probarlo, tienes una semana completamente gratis con el link que está en la descripción. Ahora sí, después de esta súper recomendación, vayamos a la cuarta fuente de ingresos, que son los enlaces de afiliados. Si hay una gran diferencia entre lo que me paga la página web y lo que me pagan los enlaces de afiliados, digamos que la página web es menos que un 1% de mis ingresos, mientras que los enlaces de afiliados son un 4% de mis ingresos. Tengo diferentes marcas con las que uso enlaces de afiliados. La plataforma con la que más hago dinero es Motion Array, que es una plataforma de Artlist que yo recomendé hace mucho tiempo. Hice un video mostrando esta plataforma por completa, contando todos los beneficios y ellos me habían ya metido en el programa de afiliados de Artlist, de Artgrid y de Motion Array. Hasta ahora de donde he recibido más dinero es de Motion Array. Y eso puede considerarse un 4% de mis ingresos, pero no lo recibo mensualmente. Eso lo recibo cada tanto que pagan la factura. No sé la verdad cuándo pagan, pero de repente me llegan que si cuatro meses juntos enlaces de afiliados y yo feliz de la vida porque me llega un dinero. Es la plataforma donde suelo recibir dinero por enlaces de afiliados. No utilizo tanto los enlaces de afiliados. La verdad estoy muy descuidado con eso. Me gustaría tenerlo más en la página web. Me gustaría promoverlo más en los videos porque además son programas. Hay otros programas como HolaFly, que es una eSIM, como Surfshark, que es un VPN. Son programas que son útiles para mi audiencia. Entonces tengo que buscar la manera de introducirlo más en el contenido. ¿Cómo funciona esto? Para los que estén en cero, ellos te dan un enlace personalizado y por cada persona que compre por ese enlace que mayormente tiene un porcentaje de descuento, tú tienes una comisión. Puede ser de 5 euros, 10 euros, 20 euros, dependiendo de la plataforma. Mi tercer fuente de ingreso y es aún más variable que los enlaces de afiliados, son las colaboraciones con marcas. ¿Qué es una colaboración con marcas? Una marca te escribe para que tú promuevas su servicio, producto a través de tu contenido. Puede ser por YouTube, puede ser por Facebook, puede ser por Instagram o por TikTok. A veces quieren hacer un video dedicado, a veces quieren hacer un video integrado, que es cuando tú haces un video y en la primera mitad del video tú le haces publicidad a esa marca y a veces simplemente te pagan por mención. Cuando es en TikTok, te piden que hagas un TikTok, al igual que en Instagram te piden que hagas un reel o en las historias que lo menciones. Todas estas cosas tienen diferentes precios, depende de la intención de la marca, lo que quiera hacer, en qué plataforma se quiera posicionar. Hay un montón de derivados acá y no siempre estás trabajando con las marcas. La verdad, a muy pocos creadores de contenido creo que les gusta trabajar con marcas porque no es un ingreso fijo. Puedes trabajar con una marca por tres meses, los otros seis meses no, los otros tres meses sí. Puede que hoy te escriba una marca, puede que mañana te escriba otra, tienes que estar respondiendo correo. Es bastante tedioso trabajar con marca, pero cierto, es un ingreso importante. Actualmente, en los últimos meses, puedo decir que corresponde un 25% de mis ingresos y eso es bastante. En los próximos dos puntos está lo importante de lo que yo hago porque hasta acá puede que se queden la mayoría de los creadores de contenido porque utilizan Instagram y utilizan TikTok que son plataformas que no te pagan directamente o si te pagan, pagan muy, muy poco. Entonces, los ingresos no pueden depender de estas plataformas y les toca trabajar con marca y sus ingresos dependen más de marca y no de un pago mensual. Yo trabajo de esa forma en TikTok, yo trabajo de esa forma en Instagram, solo con colaboración con marcas, promoviendo eventos, promoviendo plataformas de aprendizaje de idiomas, restaurantes, cosas que estén relacionadas a mi contenido, el contenido que hago acá en Holanda. Es menos complicado que trabajar con marcas en YouTube, es mucho más fácil, tiene otra intención completamente distinta y me gusta, pero a veces satura un poco también a la audiencia, sobre todo ahorita muchas personas con los eventos que yo estoy haciendo acá en Holanda, me escriben para promover eventos y tengo que rechazar muchas ofertas, también me escriben muchos restaurantes como para promover y tengo que rechazar muchas ofertas porque ya tengo y no quiero saturar a mi gente, no quiero estar promoviendo a cada rato, haciendo publicidad a cada rato porque eso aburre. Para mí lo importante es tener una buena comunicación con las personas que me siguen y que todo sea bastante genuino y que las cosas que yo promueva sean las mejores. Mi segunda fuente de ingreso es Facebook. Para los que no sepan, Facebook paga igual que YouTube, o sea, de la misma manera. Tú creas contenido, contenido largo, contenido corto, lo subes a la plataforma, la plataforma pone anuncios en tus videos y por eso te paga. Dependiendo de la cantidad de anuncios que tú tengas por cada mil reproducciones y de cuántas reproducciones tú tengas, tú vas a recibir cierta cantidad de dinero. Ya hice un video de cuánto ganaba en Facebook, se lo voy a dejar en la descripción para que tengan una idea más o menos de cuánto estoy ganando. Estos ingresos también son variables dependiendo de cuánto contenido publiques, dependiendo de las visualizaciones que tenga el contenido, de cuánta gente te siga. Mira, hay un montón de cosas, Facebook sube, baja, es una locura. Ahí yo subo videos largos, videos cortos, videos de un minuto, los que publico en Instagram, a veces los publico en Facebook, a veces hago recortes, los publico de tres minutos, publico mucho contenido y dependiendo de la duración del contenido, te van a pagar. Entonces, esa es otra forma en cómo genero ingresos y eso corresponde a otro 25% de mis ingresos mensuales. Sí, igual que con la colaboración con marcas, pero Facebook casi siempre se mantiene ahí o incluso a veces está de primero. En cambio, la colaboración con marcas a veces baja a cero totalmente y hay meses en los que yo no promuevo marcas. Lo que no me gusta de Facebook es que depende mucho de la viralización. A veces los videos se hacen virales, ya más o menos sé qué tipo de videos funcionan, pero a veces hay videos que no funcionan y simplemente no tienen ingresos, también son muy delicados con el tema del copyright y aunque tú tengas licencia, te ponen mucho espero. Entonces, sí tengo como que mi relación amor y odio con Facebook. La audiencia no es tan fiel como en YouTube, no se crea tanta comunidad, al menos que sean personas que están en Holanda. En mi caso, personas que están en Holanda sí como que son más fieles, pero los que están en otros países como que ven el contenido por lo llamativo que es, pero no hay tanta fidelidad. Entonces, al promover marcas en Facebook no funciona tan igual como cuando lo promueves en YouTube. Y la herramienta que es el buscador no funciona tan bien como en YouTube. Entonces, puede que te posiciones, pero no te va a beneficiar tanto posicionarte en Facebook como posicionarte en YouTube que apareces en YouTube y que apareces en Google. La primera fuente de ingresos ya ustedes sabrán, ya sacarán cuenta y que corresponde a un 35% de mis ingresos actualmente y la plataforma que yo más amo por lo que le dije ahorita del posicionamiento, porque es la que me dio a conocer, porque sigue siendo la plataforma rey del contenido horizontal y porque te genera una comunidad y una audiencia súper fiel es YouTube. Subes videos y dependiendo de la temática, la duración, la cantidad de anuncios que se muestren, tú vas a recibir ciertos ingresos por cada mil reproducciones. Yo aproximadamente recibo entre 3 y 4 euros por cada mil reproducciones. Acá son ingresos más estables porque la gente sigue consumiendo el contenido que ya tú subiste hace mucho tiempo. Entonces, yo sigo recibiendo dinero por todo el contenido que ya yo he subido desde el día 1, cosa que no pasa en Facebook. Igual, cada vez que subas un nuevo video o cada vez que se te hace viral un video empieza a moverse todo el canal y vas recibiendo ingresos tanto el video que se hizo viral, tanto el video que subiste nuevo como los otros videos que están relacionados y que YouTube sugiere. Como les dije, son ingresos todos variables. Me gustaría tener ingresos un poco más fijos, pero estoy trabajando en ello. Estoy trabajando en muchas cosas que espero que en la actualización que haga este video de aquí a unos meses, de aquí a un año, les pueda contar todo lo que estoy haciendo para generar más ingresos y no depender de los ingresos de estas plataformas ni de las marcas ni de los enlaces de afiliados, sino depender de algo que no tenga que ver con las redes sociales o que tenga que ver con las redes sociales pero que no tenga que ver por visualizaciones, por clics o por esas cosas que son de las redes sociales, sino que dependa más por un servicio o un producto que yo venda. Si les puedo decir lo importante a la hora de querer crear modelos de negocios en las redes sociales, en tu vida y lo que yo he tenido como conclusión de todo esto y lo que he aprendido es cuidar y crear una buena marca personal. Cuida lo que haces, con qué te rodeas, ten un buen estilo de vida, aprende constantemente, lee mucho, investiga, estudia, haz que tu marca personal que eres tú crezca de una bonita forma y te deja conocer por lo que haces de una bonita forma. Todo lo que haces, lo que dices, cómo actúas, te define como persona y cuando tú te dejas conocer como una buena persona, como una persona que hace las cosas por una buena razón y con una buena intención, con disciplina, con constancia, las personas lo van a notar, las marcas lo van a notar y eso te va a traer muchas oportunidades, bien sea que te dedicas a las redes sociales o bien sea que te dediques a otra cosa, que hoy en día todo tiene que ver con las redes sociales. Así que nada, ese ha sido este video, espero hacer una actualización bastante chévere y hacer una comparación en el futuro. Por lo pronto, les mando un abrazo, un beso y muchas, muchas, muchas gracias por todo su apoyo porque hoy en día todo esto y lo que me permite vivir acá en este país tan caro es gracias a las personas que me ven, me apoyan e interactúan con mi contenido. Nos vemos en un próximo video, muchachos. Y no olviden suscribirse. Chaito.